Música Esta mañana el alcalde de las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona y su homólogo en Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, junto al vicepresidente de turismo del gobierno regional, Ricardo Fernández de la Puente Armas, han mantenido una reunión con el sector hotelero. Han decidido que las ciudades capitalinas de Canarias se unan a través de un acuerdo de colaboración para promocionarse turísticamente entre los residentes. Para ello, Cardona ha matizado que el objetivo de la acción se centra en colaborar, compartir y unirse para mejorar la promoción de las Palmas de Gran Canaria en Santa Cruz de Tenerife y a la inversa. Asimismo, Bermúdez destacó que Santa Cruz de Tenerife y las Palmas de Gran Canaria son dos ciudades extraordinariamente bien conectadas, que, a su entender, tienen problemas y virtudes similares, de ahí que consideró bueno establecer sinergias. Por su parte, Fernández de la Puente Armas explicó que esta iniciativa estará coordinada por Turismo de Canarias de Promotur, ya que añadió que va en la línea de lo que el gobierno regional viene trabajando. Para ello, el gobierno regional, junto a los ayuntamientos citados y el sector empresarial, definirán un producto turístico centrado en el cliente potencial. Del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, don José Manuel Bermúdez, y del viceconsejero de Turismo del gobierno de Canarias, don Ricardo Martínez de la Puente, en un acto, como finalización de un acto, que en el transcurso de la reunión, ha sido considerado o calificado como histórico por parte, no nuestra, que eso sería una petulancia, sino por parte de los empresarios del sector turístico, al considerar que es la primera vez que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife y de las Palmas de Gran Canaria, en este caso, pues bajo también la coordinación del gobierno de Canarias, nos reunimos con el sector empresarial de la actividad turística, fundamentalmente del sector hotelero, y a iniciativa justamente de ellos, para coordinar, colaborar en la búsqueda de un mejor desarrollo de la actividad económica de este sector turístico. ¿Cuál ha sido el objeto de la reunión? Colaborar, compartir y unirnos en la búsqueda de una mayor promoción de las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife, y de Santa Cruz de Tenerife en las Palmas de Gran Canaria, para que nuestras respectivas poblaciones conozcan mejor las capitales de Canarias, y en definitiva eso genere mayor economía en los hoteles de las ciudades, en los comercios, en los restaurantes, en los transportes, en definitiva, en todo el tejido económico. Y esto coincide además con el objetivo del gobierno de Canarias, y es la razón por la que el gobierno de Canarias también apoya esta iniciativa, de que los canarios conozcan mejor sus capitales, y que en definitiva fluya la comunicación, el traslado de los canarios entre las distintas islas. A los clientes potenciales, en definitiva, la oportunidad de conocer mejor las capitales canarias, en las épocas donde los hoteles lógicamente más lo necesitan, que coinciden con los fines de semana, y en consecuencia son los días en los que los canarios pueden viajar en periodos de descanso, hay una coincidencia entre las necesidades y la posible demanda, y ese producto que a partir de ahora van a definir y concretar los empresarios, pues empezaría, digamos, a promocionarse a partir de los primeros días del 2013. Estamos en un periodo en el que tenemos mes y medio aproximadamente para elaborar, hacer el paquete turístico, alojamiento, transporte, agencias de viaje, repartir un poco el protagonismo y la tarea de todos los agentes que intervienen en la confección de ese paquete turístico, para a partir de enero promocionar, comunicar a los clientes potenciales ese producto turístico. Y ahí es donde entrarían los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria, y el gobierno de Canarias apoyando esa acción promocional con distintos instrumentos de comunicación. Pero, como he dicho, si continúo hablando, no voy a dejarle prácticamente nada a mi colega José Manuel Bermúdez y al Viceconsejero de Turismo. Por lo tanto, José Manuel, continúa tú con la exposición. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria que no haya recibido de esta manera en esta sede. Yo he venido a Las Palmas acompañado del concejal responsable en materia de economía y competitividad del ayuntamiento, con representantes de la sociedad de desarrollo y también representantes del sector hotelero, del sector privado, agencias de viaje, etc. Y hemos venido con la finalidad de establecer un convenio de colaboración pionero. No es normal, no es habitual, es inédito que Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife cooperen o colaboren en algo concreto. Y ese algo concreto tiene que ver con nuestra vocación de ser ciudades turísticas, de tener, en este caso, dentro de nuestra ciudad, la oportunidad de negocio que representa el turismo para mantener o crear puestos de trabajo. Esta idea de hacer promoción recíproca en dos ciudades que están extraordinariamente bien conectadas, tanto por mar como por aire, es una idea que demuestra la voluntad de cooperar entre dos capitales que tienen en sí mismas algo común, que está reconocido por el Estatuto de Autonomía de Canarias y que, por lo tanto, está reconocido por ley, que las diferencias del resto de municipios de Canarias, y es que somos las capitales. Es nuestro Estatuto de Capitalidad el que nos da la posibilidad de aprovechar ese calificativo para cooperar y colaborar. Tenemos problemas similares, tenemos también virtudes similares por el hecho de ser capital, y yo creo que es bueno establecer sinergias entre las dos capitales. Esta es una idea que tanto el alcalde de Cardona como yo mismo estamos intentando trabajar desde el inicio de este mandato. No es la primera vez que nos reunimos, ya nos hemos reunido, me parece que esta es la tercera ocasión en la que nos reunimos con la finalidad de buscar sinergias, buscar acuerdos, y estoy absolutamente convencido de que este convenio pionero que se basa en el hecho de la vocación de atraer visitantes y la vocación de ser capitales, estoy convencido de que se va a desarrollar sin mayor problema a partir de, como decía el alcalde, enero del próximo año. Manuel, desde luego, ya lo ha dicho el alcalde de Cardona, yo creo que esta es una iniciativa, podríamos tildar de histórica, una iniciativa que parte del sector empresarial para buscar esa sinergia, ese crear producto que tan importante es en estos momentos, el cliente, el turista, sea de Alemania o sea del Reino Unido o sea residente de alguna de nuestras islas, lo que quiere hacer es disfrutar de su tiempo libre al máximo. Por eso, con primera valoración, es importante este acuerdo que ha habido entre el sector empresarial y con la participación de las administraciones aquí representadas, como un primer paso para elaborar ese paquete. ¿Qué le podemos ofrecer a ese residente en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife, que quiere pasar un fin de semana en una de las dos capitales, evidentemente, en la de Las Palmas o en la de Santa Cruz de Tenerife? Como primera medida, hemos acordado que la coordinación de las actuaciones que vamos a llevar a cabo sea a través de Turismo de Canarias, de Promotur, lo cual nos hemos brindado para ello, pero fundamental la participación de ambos ayuntamientos a través de sus concejalías de Turismo, Desarrollo Económico y también muy importante la participación de los empresarios, tanto de las asociaciones hoteleras como también de las agencias de viaje. Hemos hecho un reparto de tareas para ver cómo podemos en el menor tiempo ponernos en marcha y a partir de ahí, bueno, pues incorporar también quizás a otros actores, como pueden ser los propios cabildos insulares o como también pueden ser, en este caso, pues los transportistas. Desde luego del Gobierno de Canarias vamos a colaborar con esta iniciativa, creemos que es muy interesante, que va en la línea de lo que el Gobierno de Canarias viene trabajando en los últimos años, de que haya esa movilidad, ese mercado de residentes, prácticamente millón y medio de personas que tienen más de 15 años y por lo tanto capacidad, en un momento dado, de tomar decisiones de viaje y en ese sentido queremos inicialmente movilizar a los residentes en ambas capitales, pero en un ámbito más a medio y largo plazo expandir esta campaña a otras partes del territorio de nuestras islas. Reiterando la felicitación, muchas gracias también por tu invitación para estar en esta reunión. Gracias. Gracias, Ricardo.